A ver, a ver, uh, a, e, i, ok, ya paro, imagina que estas viendo unas revistas por, si, lo que entendiste A ver, a ver, que paso, ah, esa hija de su mamá no respeta la cultura, eso es verdad Bueno, que para todo, hay una razón, pues resulta que cuando esta tipa era pequeña, terminó sacrificando todo deseo ricolino por proteger a su amigo Si, o sea, ya no podrá tener pensamientos ricolinos Uy, que mal Pero ahí, entra tu amigo, el cual empezará una lucha contra los demonios que le hicieron esto Que bien Y pues ahora te contaré lo que hacen estos demonios, pues al parecer, estos terminan quitándote todo deseo ricolino que sientas y este es conocido como energía H Bueno, que en pocas palabras te quitan tu energía, pues tú dejes de sentir deseos ricos Eso tiene sentido para mí Ahora, que para estos, hay contrincantes como el chico ya contado que pelea por el pasado de su amiga Si, como verán, termina musculoso y calato Si, o sea, cada vez que pelee, romperá partes de su prenda Así comenzará 700 comentarios y 5000 likes en menos de 24 horas y mañana saco video Aquí nuestros protagonistas son reto como el chico que pelea por un mundo con más cositas ricas Inteligente, ¿no? Si, también pelea por su amiga llamada Hoshino La cual lamentablemente de pequeña fue retirada de sus pensamientos perversos Bueno, que nuestro prota anda a la misma escuela que Hoshino o la pelea anaranjada más abreviado La cosa aquí es que nuestro prota y la chica, o sea, la pelea anaranjada, sienten cositas pero cada uno se lo guarda para sí mismo ¡Qué horror! Si, que horror, no poder decirle que te quiero a la persona que amas Ya que la cosa es que una tarde cuando estos estaban de regreso De la nada se aparece un demonio con ganas de sacar toda idea perversa de la chica Pero ahí entra nuestro prota un valiente guerrero huevos de fierro pito de 3 metros pecho peludo Bueno ¿Acaso no los viste venir? Eh, sí, sí La cosa es que al ver que estos no podrían ganar Escapan ¿Te trucazo, no? ¡Sí! Bueno, que ya estos muy lejos del lugar se toman la mano Si, tal vez Pudieras comprender De la nada un reloj que le daba fuerzas al prota termina iluminándose así reuniendo fuerzas para acabar con el demonio que los perseguía Bueno, acaban fácilmente con este Pero lo que nadie esperaba es que estos terminarían como Jesus los trajo al mundo O sea, sin nada Ah Rico Ahora también se nos revela que el prota no pelea porque sí, sino que este está en una organización que se encarga de eliminar a los demonios que invadieron a nuestro planeta También le piden a la peli naranja que se una ya que al parecer esta es muy perversa Y no solo bastó que un demonio de pequeño le quitara todos sus pensamientos ricos Sino que esta siempre fue fuerte en esos pensamientos así que nunca pudieron quitarle todo el poder Wow, 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 wow Y a esto viene la organización ya que el prota le pide que se una ya que todos ahí son una manga de puercos Cochinos, marranos, cerdos Sí, o sea, no pueden ser fácilmente derrotados Pero ahora la flaca peli naranja no quiere unirse porque le ofende de que todos ahí sean falladitos Por otro lado la escuela había sido invadida Dios mío Sí pues, y por nada más y nada menos que los demonios los cuales buscan hacerle chiquitín a este tipo Bueno, supongo que quieren quitarle todas las ideas perversas Pero tranquilos porque ahí llega nuestro prota el cual de un solo golpe acaba con este Y pues la peli anaranjada al ver de que todos podrían estar en peligro Pero desea unirse y la primera misión es investigar quienes se roban las bragas de las chicas Y pues habían demonios que hacían eso Bueno, que lo peor de todo es que al investigar terminan robándole a la peli naranja Porque no puedo hacer nada bien Ya, que esta termina mudándose a la casa de la organización Y ahí se nos mostrará varios integrantes del grupo Los cuales intentan hacer de que su poder surja de una manera... Rico Aguanta, ¿me estás diciendo que no estás suscrito a mi canal? Te doy 3 segundos para que te suscribas, comentes y dejes tu like Activa la campanita PBBcita Bueno, que nos vamos con una de las integrantes Exactamente la peli rosada De la nada, aparece un demor en la escuela de esta El cual venía con malas intenciones Y pues el prota al enterarse de esto Intenta llegar rápidamente Así convirtiéndose en un gusano Sí, pero le da ánimos a la peli rosa Y termina fácilmente Pero ahora en otra misión los protas enteran de que una librería está siendo atacada Y pues esta librería era la favorita de una enana albina Ya que esta aumenta su poder con las revistas... Ya saben Ya saben De la nada nuestra querida peli anaranjada es secuestrada Oh por dios Y pues esta es llevada a la guarida de los demonios Y como ya saben nuestra chica es muy terca Y pues peleadora sobre todo Así que intentará salir a la fuerza Eso tuvo que doler Bueno, intentando escapar se encuentra Sí, con un perro Bueno, con un demonio El cual resulta ser la hija de la reina demonio O sea que si la matas a besitos La reina te hace pija Ya que por otro lado nuestros protas intentan llegar a la fuerza por ella Bueno, que llegan donde la peli anaranjada Pero todos lamentablemente son capturados Uy, que mal Y pues estaban amenazando al prota que si movía un solo dedo Le iban a dejar vacía sin emociones a la pobre peli anaranjada Eh, esta termina muy fácilmente con el demonio Y pues todo chill Es más, roban al perro Diría la hija de la reina demonio La cual se llama Chacha Y pues esta accede irse con estos Días después Un demonio termina cambiando la personalidad de la tipa peli anaranjada Bueno, solo cambiaba por momentos Ya que días después van a investigar una casona Y en este son dormidos por un demonio No te lo puedo creer Tranquilos Unas chicas nuevas llegaron Y acaban con el demonio fácilmente Pero de pasada iban a llevarse a Chacha ¿Qué? Tranquilazos, pegente Porque el prota se levanta todo emputado Y no deja que se la lleven Bueno, que estos toman una competencia En el cual el prota y una de las chicas Tenían que sentir placer Y pues el que perdían No se quedaba con Chacha Oh, por Dios Pero tranquilos Tranquilazos Porque el prota gana Casi me cago del susto Días después los protas van a la playa Ya que supuestamente habían demonios Bueno, ya no hay demonios Ya que esto sin problema alguno Disfrutan de la estadía Cuando de la nada A la peli anaranjada Se le pierde un clip Que usaba para el cabello Y pues al parecer Esto es algo especial para ella Pero calma Porque lo encuentran Y pues al parecer Este clip era Un compromiso de matrimonio ¿Qué? Sí Y pues nada más y nada menos Que por nuestro prota Nos van Que galán Bueno, que estos No se recordaban De tal compromiso Pero bueno Después de esto Ya se recordarán Ay, el amor Días después El líder de la organización Del prota Es capturado Ya que supuestamente Este hacía de que los chicos Salieran desnudos A la calle Pero todo esto es mentira Ya que como les recuerdo Que cuando pelean Es normal de que se les rompa La vestimenta Exactamente Por la fuerza Y energía Pero todos aquí Lamentablemente Por estos Se separan Bueno, ya que Días después Mágicamente Se vuelven a encontrar Y pues resulta Que posiblemente Una de las gobernadoras Está siendo controlada Por un demonio ¿Qué? Y sí Pues estos Empiezan a seguirla Y resulta que esta Es la reina demonio Dios mío Y pues esta Con un poquito De su poder Termina haciendo Dormir a chacha Y como era de esperarse Nuestros protagonistas Son encerrados Pero la única forma De salir de ese lugar Era teniendo Cositas ricas Y pues ya te imaginarás Lo que hacen Me vengo Bueno Que estos No se iban a rendir Y van a la batalla Ahora por último El prota Y la peli En naranja Después de momentos Termina uniendo Fuerzas Sí Ganan y tienen Ceto salvaje